¿Qué dice el campeón del turismo carretera de estos cambios que se avecinan? Creo que tengo una postura bastante definida, no sé si es la acertada o no. Siento que el turismo carretera en Argentina, sin duda, es la categoría número uno, la más popular y la que más genera. Y entiendo que para seguir creciendo, como categoría, tenemos que pensar en expandirnos a otros mercados. Es muy difícil que un tipo que no es de Argentina entienda lo que es un Torino, lo que es un Falcon, una Dodge GTX, obviamente por ahí habrá gente más grande que la conoce, pero la gran masa no entiende y entiende que quizás estamos corriendo con prototipos. O que no representamos un auto. Con lo cual correr con autos actuales nos va a dar la posibilidad, sin duda, de un producto que es sumamente atractivo para el mundo, porque es un auto, como le llaman, de old school, ¿no? Sin ningún tipo de asistencia, con un auto que hace ruido. Creo que nos va a permitir vender el producto al mundo. Y eso es sumamente beneficioso e importante para la categoría. Yo lo veo desde ese lado. Seguramente habrá otros condimentos que también apoyen o sustenten esta idea. Esa es la idea que yo tengo y la verdad que, no sé si, como te dije al principio, si es acertado o no. Es una muy buena mirada, Manu. Y también yo digo para los jóvenes, ¿no? Para las nuevas generaciones, que estos autos ni los han visto. No tan jóvenes, o sea, bueno, no tan jóvenes. La gente de mi generación, yo siempre digo que por ahí es... A ver, uno puede sentirse más afín con una hinchada o con otra, pero es difícil que gente de mi generación sea fanática del auto. Sí lo veo en la generación de mi papá, que dice, sí, yo era fanático de Ford, porque mi abuelo tenía un Ford, yo era fanático de Chevy. La realidad es que ya la gente de mi generación, hay muy pocos autos en la calle. Cuando éramos chicos había muy pocos autos en la calle. A veces es algo que, bueno, heredaste, pero en definitiva no está esa sensación de pertenencia, ¿no? Y sí, obviamente, y tenemos que pensar también en vender este producto que es el turismo carretera y que, como te dije antes, es sumamente comprable, no solo para Argentina, sino para el mundo. Pensar en vendérselo a los jóvenes, que hoy abren cualquier red social y ven un Camaro, o un Mustang o un Challenger o, bueno, los modelos que se van a sumar supuestamente, ¿no? Así que, para mí es acertada. Quizás a veces hay un grupo que se opone porque obviamente siente que se está perdiendo parte de la mística, pero entiendo que el turismo carretera ya ha pasado por estas etapas, ¿no? Cuando se pasaron de las cupecitas a este tipo de autos o, bueno, no... Me parece que es parte de la naturaleza del crecimiento de la vida y, en este caso, la vida de la categoría. Así que, yo, para mí es acertada y veremos a ver qué pasa. El Máquina está muy abierto a los cambios. De hecho, lo vi hasta entusiasmado en algún momento a Horacio. ¿Te gustaría, vos, ya para el próximo año, tener uno de estos nuevos modelos? No, no tengo idea. Tampoco sé por cuál se reemplazaría el Torino o si se le haría un tipo de... Un restylings. Un restylings, claro. Porque, bueno, lo que sí es real es que el Torino es el único auto de las cinco marcas fabricadas en Argentina y, además, es una marca o un modelo que no se ha seguido o que no se ha reemplazado por un auto actual, ¿no? Pero, bueno, seguramente la categoría encontrará una solución a eso. ¿Te gustaría seguir por este camino de un Torino reestilizado o modernizado en la línea en la que van los otros modelos? No, no lo sé. Me gustaría ser protagonista y estar ahí peleando carreras. Gracias, Mar. Gracias.